Hola como andan gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal el dia de hoy estaremos haciendo un nuevo video como veran ahi vamos a estar haciendo un pequeño recorrido ahi con el toni y el negro ya esta vamos a ver si es que tenemos suerte y luego vamos a empezar con un cuincito la verdad que el dia de hoy amanecio un poco nublado asi que vamos a ver si es que tenemos suerte el dia de hoy mis amigos asi que vamos a iniciar ahi esta una paloma amigos ahi le voy a tirar ahi se bajo amigos ahi quedo amigos ahi quedo pues bueno amigos ahi recien le tiré a una paloma con la jondita y ahi se la puse creo que se la puse justo en la cabeza por aca por aca se cayo la paloma ahi esta ahi esta la paloma ahi lo vamos a traer ahi esta la paloma ahi esta la paloma mis amigos se la puse justo en la cabeza la verdad que esta bastante gorda ahi como veran ahi esta el toni asi que asi que vamos a seguirle a ver si es que logramos cazar alguna otra paloma ahi creo que hay una paloma mis amigos ahi pues bueno amigos ahi como veran ahi recien se la puse a otra paloma ahi esta la verdad que esta están bastante gordas ahi ya tenemos dos palomitas mis amigos ya tenemos para la pitanga asi que asi que vamos a seguirle mis amigos ahi esta el toni mis amigos ahi parece que esta presidiendo a un empaca ahi esta ahi ya tenemos ahi ya tenemos a dos palomitas ya tenemos para la pitanga ahi se la puse mis amigos con las onditas la verdad que funciona de maravilla para para cazar palomas y con ese excepto ahi esta el toni asi que vamos a ver si es que logramos cazar alguna otra paloma o alguna ipaca vamos a ver que pasa mis amigos amigos hasta aqui llegamos con el video ahi como veran ahi como veran logramos cazar dos palomas tuvimos una muy buena caceria al dia de hoy ahi se nos escapó muy para aca mis amigos pero bueno ahi ya tenemos para la pitanga al dia de hoy la verdad que la verdad que nos divertimos bastante ahi con el toni si es que les gusto el video mis amigos no olviden suscribirse y dejar su me gusta que eso nos va a ayudar bastante para asi crecer con el canal mis amigos asi que nos vemos en el proximo video mis amigos